hola a todos mi nombre el ciudadano echeverría carrero de la fundación carrera escolar de colombia yo les voy a hablar de un tema muy interesante en el día mundial de chagas cómo prevenir el contagio por este parásito lo primero que debes saber es cómo se transmite el 99% de los casos son aplicados por tres tipos de transmisión la primera transmisión vectorial transmisión por insectos estos insectos pueden colonizar las casas y sobre todo en aquellas que tienen en materiales como techos de paja paredes de tierra o pisos de tierra y cinco escondes de insectos pican de forma nocturna y después te infectas la forma de evitar esto es primero campañas de fumigación y fumigación nuevamente para evitar la recolonización de esta casa pero la mejor forma más difícil de hacer es mejorar los materiales como construimos la casa no dejar requisitos no tener pisos o paredes de tierra eso puede ayudar mucho en que no haya infección por vectores la segunda forma de transmisión en la transfusión por hemos derivado sangre sobre todo de pacientes que están infectados pero no lo saben esta forma de evitar la transmisión es obviamente testear estos hemos derivados y esto se hace en la mayoría de países de latinoamérica donde es obligatorio que todo hemos derivado toda unidad de sangre que se evalúe si el paciente o el donante podría ser portador de la enfermedad y en este caso no utilizar obviamente este tipo de modificados algo que puede mejorar todavía esto es expandir estos estos controles a sitios donde hay migración en sitios endémicos como eeuu y europa y en donde debería también ser obligatorio para poblaciones especiales testear bancos o bolsas de hemoderivados de este tipo y finalmente la tercera forma es la transmisión vertical la transmisión de madre a hijo la forma de evitar el contagio es primero identificar las mujeres que tienen posibilidad o están en etapa de procreación y en este caso la identificación temprana de saber que son portadoras de ese parásito y el tratamiento específico puede evitar hasta un 100% de nuevos contagios de pacientes o de niños que nacen de estas madres así que conoce los tres mecanismos conoce la forma de hacerlo todo esto está en el roma de la warhard federación y la sociedad interamericana de cardiología que están en las páginas de las respectivas federaciones que tú puedes consultar